Bienvenidos al canal en donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo, suscríbete para más contenido. Ofensiva contra los combustibles fósiles, Nueva York es el primer estado en prohibir las estufas de gas. Una nueva ley estatal prohíbe instalar cocinas que no sean eléctricas en las viviendas construidas a partir de 2026. Atención amigos el poder legislativo de Nueva York, con mayoría demócrata, aprobó hoy acabar con las estufas de gas en su estado. El gobierno de Cath y Hoco cumple con su promesa y se convierte así en el primero en prohibirlas. La ley estatal demócrata concuerda con el objetivo de los demócratas de acabar con los combustibles fósiles en todo el país. La ley exige que en el estado de Nueva York todas las cocinas y equipos domésticos funcionen con instalación eléctrica para 2026 en los edificios de hasta 7 plantas y en 2029 en los edificios de mayor tamaño. Algunas excepciones se aplicarán para locales comerciales y restaurantes, por ejemplo. La iniciativa demócrata complace especialmente a los activistas climáticos que pedían desde hace años arrasar con las estufas de gas en las cocinas norteamericanas. Al ser el primer estado en aprobar una ley de este tipo, se espera que sirva como prueba y medidor antes de llegar a otros rincones del país. Un objetivo de la agenda demócrata. Como sabemos en Massachusetts, una ley estatal ya permitió a una decena de localidades prohibir las estufas de gas para servir de prueba para el resto del estado. Otras ciudades como San Francisco, Berkeley o la propia Nueva York ya tomaron también decisiones similares para obligar al ciudadano a usar alternativas como la inducción o la placa eléctrica. La American Gas Association reaccionó a la prohibición del estado de Nueva York. Su presidenta, Karen Herbert, aseguró en un comunicado que las iniciativas legislativas como la de Nueva York influyen negativamente en el precio medio del gas natural, haciéndolo mucho más caro y prohibitivo para los consumidores. Pone en peligro el progreso medioambiental y priva de energía asequible a las poblaciones desfavorecidas. Amigos a nivel federal, la Cámara de los Representantes evitó a través de una enmienda que el Departamento de Energía restringiera más le uso de las estufas de gas. El esfuerzo republicano fue incluso apoyado por algunos representantes demócratas. La iniciativa de la administración Biden buscó hace un mes restringir cerca del 50% de las instalaciones para gas natural en las cocinas. Y dime cuál es tu opinión sobre esto. En otras noticias. Un funcionario de Biden se quedó sin respuesta, no supo explicar a John Kennedy cómo el gasto del estado reducirá las temperaturas globales. Les comento amigos que el día de hoy el senador republicano por Luisiana John Kennedy dejó sin palabras al subsecretario del Departamento de Energía, David Turk, cuando discutieron sobre el presupuesto que está solicitando el departamento para el próximo año. El funcionario de la administración Biden acudió ante el Comité de Asignaciones del Senado para hablar sobre el aumento del presupuesto que espera tener el Departamento de Energía para financiar la Agenda de Energía Verde. Turk explicó que solicita un 38% más en el presupuesto de 2024. Sin embargo, no supo responder cómo el gasto de 50 billones de dólares va a reducir las temperaturas globales. Kennedy le empezó preguntando respecto al costo que implicaría ser neutral en carbono para 2050, pero el funcionario se negó a dar un número. Luego de esto, el senador republicano le pidió la estimación de la reducción de la temperatura con la cifra solicitada. Antes que nada, es un costo neto, son los beneficios que estamos teniendo al actuar juntos y reducir todos esos beneficios climáticos, estamos viendo, dijo Turk con aparente nerviosismo antes de que Kennedy insistiera en su pregunta. Voy a preguntar de nuevo, tal vez no estoy siendo claro, si gastamos 50 billones de dólares para volvernos neutrales en carbono para 2050 en los Estados Unidos de América, ¿cuánto reducirá eso las temperaturas mundiales?, reiteró el senador. Sin embargo, no logró obtener una respuesta clara por parte del subsecretario del Departamento de Energía, quien solo insistió en que el problema de emisiones es un tema de relevancia global y que debía hacerse todo lo que se pudiese. Somos el 13% de las emisiones globales, agregó más adelante, sugiriéndole al senador que hiciera en los cálculos. No lo sabes, ¿verdad? Solo quieres que gastemos 50 billones de dólares y no tienes la menor idea de si eso reducirá la temperatura mundial, dijo Kennedy. Luego de esto, Ted Elchork insistió en la importancia de que Estados Unidos lideré los esfuerzos contra el cambio climático para lograr que el resto del mundo actúe de manera conjunta, pero en ningún momento pudo comentar los resultados que podrían obtenerse de dichas inversiones. Y dime cuál es tu opinión sobre esto. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más información y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.